Barcelona lo que puede aportar es la gente de aquí, es la gente que emprenden, no la ciudad en sí. Las mujeres como emprendedoras pueden aportar muchísimo, de hecho es justo lo que está faltando en el mundo, visiones femeninas, historias femeninas. Voy a hacer una charla sobre cómo una buena chica sueca llegó a ser una marca, una empresa y una referencia en el mundo erótico.